Bueno, las jerarquías demoníacas El primero de julio Sacrificios humanos y sexuales Hembra de 7 a 17 años de edad También hay masia sexual con espíritus demoníacos Fiesta de la bestia el 7 de septiembre Pero solo cada 27 años El último fue en 1982 El próximo en el 2009 Reciente Doble almohadilla Descuartizamientos y sacrificios humanos y sexuales La hembra no puede ser mayor de 21 años de edad Y debe ser virgen Mira, hay cosas que... De verdad La hueste de medianoche El 20 de septiembre Triple almohadilla Descuartizamientos y sacrificios humanos Hembra menor de 21 años de edad Se le cortan las manos en vida y se entierra ritualmente Mira, yo te voy a decir algo Estas modelos que aparecen en maletas En la vera del camino Muchas veces las dejan abandonadas A personas desmembradas O lo que se ve Estas modelos O personas... Mira, yo te voy a decir algo Es muy cruel Es muy cruel Es muy cruel Que una persona Se haga daño a sí misma Se auto-engañe Se auto-boycotee Creyendo que está con las mejores personas O a ella misma Hay mujeres ¿Sí? Que han estado Realmente con narcotraficantes En lugares donde Han habido desmembramientos ¿No? Con motosierra Así, ¿no? ¿Sí? Entonces Las jaranas satánicas ¿Sí? El 4 de noviembre Se requiere sacrificios sexuales Hembra de 7 a 17 años de edad El clima es principal El 24 de diciembre Triple almohadilla Se requiere sacrificios humanos Varón o hembra Hembra cristiana o de cualquier edad Y vamos a esto, ¿no? Posteriormente el nacimiento del sol Y su nuevo periodo de luz Fueron sustituidos por la iglesia Quien hizo coincidir en estas fechas El nacimiento de Jesús de Nazaret Con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones Gradualmente las costumbres paganas Pasaron al día del año nuevo Siendo asimiladas finalmente Por la fiesta cristiana Que hoy en día se conoce Universalmente Como día de navidad La celebración Y quiero decirte una cosa Voy a pasar de esto Lo primero, ¿no? La Saturnaria El honor a Saturno Fue introducida alrededor del 217 a.C. Para elevar la moral de los ciudadanos Después de una derrota militar Sufrida ante los cartaginenses En el lago de Transimeno Oficialmente se celebraba el día de consagración Al templo de Saturno En el foro romano El 17 de diciembre Con sacrificios y banquete público festivo Aquí hay una frase en latín Y el grito multitudinario De lo De lo Saturnalia Entonces, mira En esta parte de aquí, ¿no? En esta parte de aquí Dicenme En las fiestas De Saturnales Se decoraban las casas Con plantas Las guirnaldas Se encendían velas Lo que hablábamos a ver El 7 u 8 Sí Mira Hay una fiesta el 12 de diciembre, ¿no? Para celebrar la nueva venida de la luz Los romanos amigos y familiares Se hacían regalos En un principio Recordando antiguos rituales Velas o figuras de barro Ahí están los pesebres, ¿no? Los velenes El caganer, ¿no? Todas estas cosas Como lo que se hacen En la fiesta de Navidad Estas fiestas estaban dirigidas Por un sacerdote Que cambiaba Según el dios Al que se le daba culto El sacerdote Se elegía En un colegio De sacerdotes Pues bien Este es Saturno Este es el dios Saturno ¿Sí? Eh Mira El papá No es, ¿no? Dice Mira, tú estás leyendo, ¿no? Es un personaje Que forma parte Del antiguo mito solar Del solisticio de invierno Al que el cristianismo Sincretizó Con la figura Del obispo cristiano De origen griego Llamado Nicolás Que vivió en el siglo IV En Anatolia En los valles de Licia En la actual Turquía ¿No? Ahí lo ves tú ¿No? Era una de las personas Más veneradas Por los cristianos De la Edad Media No los cristianos La iglesia Que se conoce Como universalista Que optó Por el título De cristianismo ¿No? Mucho cuidado El cristianismo Solamente es uno ¿No? O sea Imagínate Un papa O O O un sacerdote Que ha cometido Un pecado ¿No? Absolviendo A otra persona ¿No? O un papa O un sacerdote Que 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 Según El dogma católico El dogma católico ¿Qué son? Son Y Es 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 una persona Que no se equivoca Dogmáticamente ¿No? Pero entonces Mira todas las cosas Que 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 Lo de Lo del Purgatorio Y Lo Y Lo del Limbo ¿No? Son cosas Que son Realmente ¿No? Y Sobre todo Con este tipo De De Situaciones ¿No? La Infalibilidad Papal Que Llaman El papa Se equivoca ¿No? Los cristianos De la edad Media Del que Aún Hoy Se Conservan Las reliquias En la Basílica Basílica De Bien Quiero Que Me Pongan Mucha Atención Y Voy A Entrar A Un Tema Muy 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 Penoso Si Para Mí Como Ser Humano Si Como Quiera Que Soy Que Fui Que Fui Niño Si Como Quiera Que Fui Fui Un Joven Si Y Con Respecto A Lo Que Tú Estás Viendo Acá ¿No? El 24 De Diciembre El Clima Es Principal Se Pedofilia Desde un Punto De Vista Médico La Paidofilia O Pedofilia Es Una Parafilia Que Consiste En Que La Excitación O El Placer Sexual Se Obtiene Principalmente A Través De Actividades O Fantasías Sexuales Con Niños Menores De 12 A La Persona Que Padece Pedofilia Se Le Denomina Pedófilo Que Sería Un Individuo De Al Menos 16 Años Que Se Entretiene Sexualmente Con Menores De 13 Y Respecto De Los Que Mantienen Una Diferencia De 6 Años Por Lo Menos Mira Aquí Aquí Están Los Diferentes Tipos De Conductas Pedófilas Para Que Tú Leas Si Yo Te Dejo Esa Tarea Pedofilia Abuso Sexual Pedestria No Dice Abuso 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 Sexual Infantil Abuso Sexual A Menores Es La Conducta En la Que Una Niña O Un Niño Es Utilizado Como Objeto Sexual Por Parte De Una Persona Con La Que Mantiene Una Relación Asimétrica De Desigualdad Con Respecto A La Madurez O El Poder Se Trata De Un Problema Universal Que Está Presente De Una U Otra Manera En Todas Las Culturas Sociedades Y Que Constituye Un Complejo Fenómeno Resultante De Abuso Sexual Traumática Maltrato Físico Y Delito Quiero decirte A ti Algo ¿No? ¿Qué Es Un Pedófilo? ¿Qué Es Un Pedófilo? Etimológicamente La palabra Pedofilia Es Amor Por Los Niños Según El Artículo Publicado En Psicología Jurídica Del Doctor En Psicología Franchex Xavier Moreno Uliver Profesor De la Universidad Autónoma De Barcelona España Le doy El Crédito ¿Sí? Con Mira Hay que Respetar La Autoría De Los Artículos En Internet Por Favor Esto Es Una Campaña Voy a Hacer Una Campaña Por El Valor Del Copyright ¿No? De Los Derechos De Cuando Tú Leas Algo Por Favor ¿Sí? Cita La Fuente O Me Inspiré En Tomé Como Como Tomé Como Como Fuente De Información Esto Pero No Leas Como Si Tú Fueras El Autor Del Artículo Suena Mal Yo doy Gracias a Aquellos Wikipedistas Youtubers Y Aquellas Personas Que Se Dedican Desde Desde Los Blocks De Sana Doctrina De Investigación Científica Por Todo Este Material Que Me Permití A Mí Si Y Permite A Los Investigadores Hacer Programas Como Este Dice Así Etimológicamente La pedofilia Es El Amor Por Los Niños Y Colóca Colócate Atención A Esto ¿No? Este Amor Se Considera Como Anomalía Grave En el Comportamiento En su Aspecto Erótico Lo Cual Marca Ya Una Concreción Restrictiva Que Dirige En Cuasa El Rechazo Que La Pedofilia Y Sus Practicantes Reciben A Partir De Esta Puntualización La Pedofilia Es Una Forma De Sexualidad Que Los Psiquiatras Coinciden Como Una Perversión ¿Si? ¿Y Que Es Esto ¿No? Abuso Deshonesto Cometido Contra Los Niños Miremos Acá Así Tú Lo Ves Y Así Es Yo te voy a Hacer una Cosa Que Tú Llegues A Un Centro Comercial Y Le Permitas A Un Niño ¿Si? Ve A donde Santa Claus Y Siéntate En su Regazo Para Pedirle Un Deseo Tú No Sabes De Qué Tipo De Persona Puede Estar Ocupando El Sillón De Santa Claus O Qué Tipo De Toques Él Le Puede Dar En Su Entrepierna O Le Puede Dar El Típico Chupón No El Típico Chupón Mira Así 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 Es Así Es Mucho Cuidado Chill Abuse Girl Y Esto Dónde Se Ve Mira En Los Centros Comerciales Esta Cultura Esta Cultura Que Ha Sido Implementada En Estados Unidos A Lo Largo Y Ancho De Su Geografía De Costa A Costa Ha Sido Exportada A Otros Países España Portugal Italia Rusia No Mira Si Si Yo Digo Es Una Campaña Realmente Mira Como Viene El Transfondo No Mira Como Viene El Transfondo De Esta Celebración Dice Así El Clima Es Principal Se Requiere Sacrificios Humanos Varón O Hembra Cristiana De Cualquier Edad Mira Las Saturnalias ¿No? ¿Qué Hacen? ¿Qué Hacen? ¿Qué Hace Esto? Si Y Vuelvo Y Vuelvo Arriba ¿No? Vuelvo Arriba ¿No? Y Aquí Y Aquí Aparece ¿No? Si Eh Sacrificios ¿Sí? Sacrificios ¿No? ¿No? Entonces Estos sacrificios Se organizaban Y voy por acá ¿No? La fiesta La fiesta Se celebraba Con un sacrificio En el templo De Saturno En el foro romano En un maquete Público Miramos ¿No? Este Saturno Papá Noel ¿Qué es la pedofilia? ¿Qué es la pederastia? Desde la psicología Forense ¿No? Hasta los centros Comerciales Así Tú lo ves Así Es Pues yo pienso Que Con todo lo que Yo he hablado Tú tienes que Reflexionar ¿No? En el nombre precioso De Jesucristo Bendigo Mi patria Israel De corazón Sion Valoro Mucho Cada Instancia ¿Sí? De De Cada instancia De 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 su ambiente De su gente ¿Sí? Y pido Para que estas cosas No se den Más ¿No? Mira ¿Quién Y quién es El ¿Quién es El Regentor De todo esto? Satanás Muy buenas noches ¿Vale? ¿Quién es